Marihuana, cannabis sativa Hablemos un poquito de la marihuana Las más bondadosas que tenemos sobre la faz de la tierra Cannabis sativo es un nombre científico, cannabis sativa Existen más de 16 variedades de cannabis sativa Contiene 460 compuestos, son sustancias De estos compuestos tenemos 62 que son cannabinoides Y muy importante son dos de ellos El cannabinoide que se llama 9-delta-tetra-hidro-cannabinol Que es el que le da el efecto, la actividad psicotrópica, la marihuana Y tenemos el cannabidiol que carece de ese efecto Tiene muchísimas propiedades farmacológicas Uno y otro con su debido uso Hablemos de cómo es que funcionan Funcionan a través de unos receptores que se llaman endocannabinoides Es decir, que nosotros como humanidad Prohibimos durante muchísimos años la marihuana Y la marihuana tiene un sistema interno Endógeno por el cual se conecta con nuestro cuerpo Y este es el sistema endocannabinoide Hablemos un poquito de la toxicidad de la marihuana Hay riesgo de muerte con la marihuana El alcohol y el tabaco matan muchísima gente en el mundo El riesgo de muerte por el consumo y uso de marihuana es cero No se han reportado muertes por sobredosis de marihuana Ya que su dosis letal 50 de 9-delta-tetra-hidro-cannabinol Es de 15 gramos, no 15 gramos de marihuana 15 gramos del cannabinoide aislado Una dosis que usualmente una persona utiliza Oscila de 2.5 a 15 miligramos No gramos, miligramos Quiere decir que para lograr una intoxicación letal Que puede causar la muerte de una persona Una persona tendría que utilizar de mil a seis mil dosis De cannabizativa Comparemos con la cocaína Son 1.200 miligramos Su dosis letal versus 80 miligramos La dosis común que una persona utiliza en una sola dosis Continuaremos hablando un poquito más sobre este tema Soy Afonso Campos y soy especialista en fitoterapia